¡Al suelo! ¡Equipo! ¡Informe de su estado! ¡Informe! ¡Fuerzas aliadas! ¡Aquí Gideon! ¿Alguien me recibe? ¿Hay alguien ahí? ¡Al habla Gideon! ¿Me reciben? ¡Hola de nuevo! Pensaba que los había perdido Arsenales no disponibles, exos desactivados, la detonación PEM debe de haberlos inutilizado Esa bomba de ADN debería haber acabado con ustedes Debía de ir dirigida solo a fuerzas hostiles, pero... ¿Por qué? ¡Atención equipo! ¡Algo va hacia allá! ¡Unidades rápidas! ¡Y muchas! ¡Armense y estén preparados! ¡Buenas señores! Aquí es el Papo de Mancometing y estamos en Call of Duty A Pass Warfare en Supervivencia EXO, estamos en una partida de zombies Que es lo último que hay Y creo que de fondo es... Sí, ahí tenemos a los zombies O sea, esto no es un live, esto me lo pasó RaymondVMC El que me dejó Hacer los gameplays, prácticamente O sea, esta partida la hice allí No la pude grabar porque no se escuchaba El sonido y todo eso y Bueno, pues solo traeros esto en el canal Porque sé que mucha gente está diciendo ¡Oh, Dios mío! ¿La Pass Warfare tiene zombies? Pues sí Sí, sí que lo tiene Y... bueno, está bastante bien O sea, está bien que... Que como empiece, o sea, no tenía ni idea de... De lo que era al principio Vale... O sea, no sabía lo que cae en el principio Una bomba de L, una Raxia de multijugador Ahí tenemos una arma, no la cogí porque... No la vi en el momento donde estaba jugando Ahora sí... Y pues cogemos esta arma y es bastante cortito O sea, solo es para poner un kill Lo que sí que sé es que... Creo que cuando salga en el primer DLC Sí que pondrán... Zombies... Voy a poner en modo Zombies Vemos que está bastante bien Que hayan puesto Es que no puedes poner el exoesqueleto Y que sea más difícil sobrevivir con los Zombies Y que te pueden matar fácilmente Y ahora pues... Ya lo tienes activado Sobre todo es eso para comentar así un poco rápido Si ya veis el vídeo de unas 4 minutos Tampoco es tanto Pero eso es para que veáis como es Como... Como está el... El de extra Yo ya había visto una arma Pero no... No la había cogido por un eterno tiempo Pues... Voy saltando aquí Voy esquivando todo Es que mirad la de Zombies que vienen O sea, no hago ronda Sino que esto es el final de... De... De este exoesqueleto Y ya está Ya no hay más Que lo voy a currar Pero creo que eran... Eh... 50 rondas con la primera... No sé... Eh... Total Me... Me dio yo mismo Si acaso... Lo tenéis en la descripción De como llegar hasta... A esto Y... Bueno pues... Nos dicen que tenemos medio minuto para escapar Ahí tenemos pues... El final Está en el centro del mapa Ahí lo tenemos ahí Y ya está bien que hay en cinemática Justo al final Pero mi coleguita Pues un poco troller Y puso un carcelito